¡Apá! Hoy nos deleitan estos esgarramandas con la historia de las deficiencias del Palacio de Congresos. ¡Pero si esa noticia salió hace un mes! ¡Pero si salió hace un mes esa noticia! Como siga llevándose la actualidad, la semana que viene nos cuentan que Napoleón está atacando Zaragoza. ¡Napoleón está atacando! ¡Y muda! ¿Eh? ¿Qué? La película, que la han hecho muda. Se puede ser más pretencioso y claro, fracasan. ¿Por qué han fracasado? Con la tontería de hacer una película muda, ¡han fracasado! Han fracasado, Adela. ¿Te vas a comer esto? Sí. Y con la demagogia de siempre. ¿Que si los políticos no hacen nada? ¿Que si nunca están? ¿Que si patatín? ¿Que si patatán? ¿Que si patatán? ¿Que si patatán? ¿No os gustan los políticos que tenemos? ¡Pues presentaros vosotros! ¡A ver lo que hacéis! ¡Preséntanos vosotros! Me gustaría ver a los del Orogón en el Pignatelli. Me gustaría ver cómo les sentaba que se burlaran de sus decisiones. Lo que hace falta es una persona que les pare los pies a esa gentuza. Lo que hace falta es una persona que les pare los pies a esa gentuza. Tengo la solución. Roque, te vas a presentar de candidato para las próximas elecciones. ¿Me voy a presentar de candidato? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Me has dicho que siempre, siempre la ilusión de tu vida era meterte en política. No lo he dicho en la vida. Pues eso, está decidido. Te vas a presentar en las próximas autonómicas al gobierno de Oregón por la ADELA. ¡Alianza en defensa del Estado libre de artistas! ¡Se van a enterar esos garramantas! ¡Se van a enterar! Hay que preparar un programa electoral para vencer en las urnas. ¡Saca ese carisma que llevas dentro, Roque! ¡Sácalo, que lo vea todo el mundo! Me voy a la cama a rezar por la victoria. Dame un beso. ¿Cómo están las cosas, Roque? ¡Cómo están las cosas! Hola, soy Roque Valiente de Orduña y quiero tu moto. Digo, tu voto. ¡Adela! ¡Esto no me sale! ¡Churruscaillos se van a quedar! картín, no me sale! ¡Pues eso! ¡Nos voy a que! ¡Nos voy a jugar el barrio! ¡Nos voy a rar!